Hoy analizaremos el youtuber ArayaBlogs, veremos sus estadísticas y cuánto dinero gana en YouTube. El youtuber costarriqueño ArayaBlogs cuenta con 896.000 suscriptores, más de 346 vídeos subidos hasta la fecha, creó su canal en diciembre de 2018 y ya cuenta con un total de 156 millones de reproducciones. El youtuber Araya cuenta con una gran comunidad, muy fiel, más de 400.000 visitas por vídeo. Nos encontramos con el más reciente probando comida callejera en Haití con 377.000 visitas y entre sus vídeos más populares nos encontramos el cazando monos con una tribu nativa de 9.9 millones de visitas que subió hace tan solo un mes. El siguiente también con una tribu del Amazonas con 6 millones de visitas. Increíble lo que está logrando amigos, estos últimos meses están siendo todo un éxito. Como podemos apreciar en el último mes está teniendo vídeos muy virales y eso lo veremos en sus estadísticas. El primer vídeo lo subió hace tan solo 4 años, tocando un cocodrilo del río Tárcoles en Costa Rica con 34.000 visitas. Tenemos un paraíso en Costa Rica con 25.000 y podemos ver cómo ha mejorado muchísimo sus miniaturas. La verdad es que desde un inicio ya estaba haciendo un gran trabajo. Podemos ver palabras destacadas en mayúsculas para llamar más la atención, incentivar el click to rate, el porcentaje de clics. Y si nos vamos a sus estadísticas podemos observar que en los últimos 30 días ha logrado 22.699.000 visitas. Como comenté, pues que este último mes ha hecho vídeos muy virales y esto lo podemos observar en su gráfico semanal. Podemos apreciar este crecimiento exponencial que pasó de entre la 1.000.000 y las 2.000.000 de visitas semanales a tener más de 7.000.000, más de 8.000.000 y más de 4.000.000 como mínimo de visitas semanales. Increíble amigos, lo que está logrando Araya Vlogs lo felicito, me alegro muchísimo y espero que le siga yendo igual de bien o mejor. El youtuber se encuentra en el ranking número 11 de Costa Rica y si nos fijamos en su gráfico histórico podemos ver este claro crecimiento. Podemos ver como ha pasado de 100.000 visitas a 300.000 a 600.000, luego empezó ya a tener varios millones y nos encontramos estos dos últimos meses superando las 20 millones de visitas en octubre y en noviembre. Es increíble amigos lo que está consiguiendo Araya Vlogs, así que vamos a ver cuánto dinero gana Araya Vlogs al mes en YouTube con estas 22 millones de visitas generadas en el último mes, en los últimos 30 días. Anotamos las visitas y las dividiremos entre 1000 para saber el CPM que es lo que paga YouTube cada 1000 visitas y lo multiplicaremos por un RPM de 1.2 dólares ya que se tratan de vídeos bastante largos. El público se debe repartir por toda Latinoamérica, algún porcentaje debe estar en Estados Unidos ya que a la gente tiene mucha curiosidad de saber cómo son otros países latinos. Hay mucha gente latina en Estados Unidos que ve vídeos de sus tierras para no perder las raíces, para estar siempre en contacto con su país. Y eso también genera mucha curiosidad este tipo de vídeos como hemos visto que casi alcanzan las 10 millones de visitas, los vídeos de las tribus, esto es muy pero que muy viral. Así que lo multiplicaremos por 1.2 por lo que estaría generando la cantidad de 27.238 dólares de ganancias. Esto sería con un RPM de 1.2, si fuera algo inferior pues podría estar generando entre unos 18.000 y unos 27.000 dólares de ganancias mensuales. Este sería el barómetro. Amigos háganme saber en los comentarios si son seguidores de Arraya Vlogs, que os parecen sus increíbles vídeos. Y te animo a que te suscribas a mi canal Cuánto Paga YouTube donde analizamos a los diferentes youtubers. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.